Si bien la vida en Durango se puede considerar barata a comparación de otras ciudades, sueldo promedio de la entidad se posiciona como uno de los más bajos a nivel nacional, con un salario promedio de 6.200 pesos al mes. Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, Teófilo Chávez Ramírez, indicó que a raíz de la inflación desmedida de los últimos años, sueldos en la entidad solo alcanzan para subsistir, donde las familias prácticamente viven al día. En el caso del sector social, aseveró que se prevé una de las peores crisis del campo duranguense, donde el precio del frijol se encarecerá de manera histórica, puesto que la leguminosa será uno de los alimentos más escasos. y para la Sevilla, si es que sirve para Sevilla.